El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en la frontera con México para frenar a los migrantes irregulares. La administración de Joe Biden denunció que la barrera impedía a los agentes de la patrulla fronteriza desempeñar sus funciones con normalidad. La decisión se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, había ordenado la instalación del alambre como parte de su plan de reducir el cruce de indocumentados.